Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo, estamos ahí con Sofía Y hoy, antes que nada, os quiero pedir disculpas porque la última vez que grabamos Vete a la Verse se pudo subir a YouTube, pero de una manera horrenda, horrible, y yo soy consciente de ello pero era la única manera de poder subir ese vídeo a YouTube y que tuvieses contexto de lo que habíamos visto Si es verdad que, bueno, se puede oír, se ve borroso, pero era, como digo, la única manera de poder subir ese vídeo ¿Por qué? No por no cobrarlo, no por monetización amarilla, no, porque YouTube automáticamente lo bloqueaba y no se podía ver nada, o sea, nada de nada, lo intenté, como digo, recortar de mi manera, pararlo, tal, nada, o sea, era absurdo Entonces, llegué a la conclusión de que era por el audio, así que hoy se va a escuchar un poquito más bajo pero lo vais a poder igual ver de la misma manera Si veis que otra vez de nuevo vuelve a verse borroso o le pongo unas banderas por encima de México o algo que sepáis que es por eso, no es porque yo no quiera, es porque YouTube no me deja nada más, ¿verdad? Así es, YouTube cuando no quiere, no quiere Eso es, los primeros capítulos no hubo ningún tipo de problema, los pudimos subir de manera normal Pero este último, pues la verdad que puso bastante trabas Así que, nada, sin más dilación, vamos a ver la temporada, bueno, la parte 2 de la temporada 2 de Vete a la Verse Ya sabéis que estamos siguiendo ahí el hilo, de momento muy guay, muy gracioso como siempre, ya sabéis Y a vosotros pues os estamos dando bastante mucho, bastante mucho Bastante mucho Bastante también Así que no me enrollo más, seguidnos en Instagram a los dos Muy importante, y vamos allá con Vete a la Verse, temporada 2, parte 2, let's go Vale señores, comencemos, let's go El abuelo, empezamos con el abuelo Abuelo El abuelo Ponía Sí, es que te he entendido abuelo ¿Y qué haces aquí? A ver ¿Y qué haces aquí? Yo vivo aquí ¿Y en dónde vives? ¿Qué? 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 ¡Quién es usted maldita sea! ¿En dónde estoy? Oh, veo que ya conociste al abuelo ¿Esa madre es tu abuelo? Tu pinche jeta es mi abuela No ¿No, verdad? Está contaminando mi lugar Tu pinche jeta está contaminando mi lugar ¿Ya, pendejo? Ya Se va a quedar aquí un par de días Ya está, vamos a ver No Lo expulsaron del asilo por ligarse a todas las viejitas ¿Y qué? Pero ten mucho cuidado No lo mojes Porque cosas horribles pueden pasar ¡Hostia! Se parece a un gremlin Sí Y es un gremlin ¿Sí? ¿Te crees? Sí, porque en este caso es en plan No le des Coca-Cola ni nada así ¡No! Pero no... ¡Lo ha mojado! Es agua Vale, sí, no me lo esperaba ¿Qué? Toma tu té, abuelo ¿Me llora? ¿Me puedes traer un té, por favor? Abuelo, te estoy diciendo que este es tu té ¡No! Eso es muy plácida ¡Vente de mi vista! ¡Abuelo! ¡Ay, no! ¡Está mojado! ¡Ah! De verdad, tío ¿Y cuánto tiempo pretende quedarse? Mis pantalones tienen mucho colesterol ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cuánto tiempo se va a quedar? ¿Qué? ¿Qué? No, estás muy pálida, mi hijita Vente de mi vista Sucia casquivana ¿Qué cuánto tiempo se haya olvidado, viejo culero Y quítese de mi sillón? ¡Tu pinche jeta es mi sillón! ¡Otro pendejo! Mira, mejor toma esto ¡No, el Farby! Pero no lo vayas a mojar Porque cosas que les podrían suceder ¡No, qué cabrón! ¿Por qué demonios lo está mojando? ¡Qué malo es! ¡Estaba bien wanga! ¡Madre mía, tío, eh! Están como una verga, tío Vale, vamos allá ¿Cuál es este? Little Big, culo ¿Alguna vez te habías preguntado a tu madre? ¡Oh! ¿Te acuerdas? ¿Has visto alguna vez el juego Little Big Planet? Es un muñequito que es como una bolita de ovillo Marrón Sí, energía diarrea de la mierda que comemos Y las estupideces que sentimos Y te preguntarás Bueno, ¿y a dónde van a parar todas esas gilipolleces? Nada, me va lichoso Todo eso se eleva como la gasificación de una flatulencia Y se funden en una nube de diarrea mental Conocida como Little Big, culo Little Big, culo Adoro el Little Big Planet Este es el muñequito que aparece pero marrón Lleva la chingada Mira, este eres tú No me digas Eres un herrendo abono Ay, ¿y tú muy guapo, no, mendejo? El Little Big, culo Tu diversión está en la velocidad Usa el joystick izquierdo para mover Púselo solo un poco para dar pasitos O púlsalo hasta el fondo para saludar a tu puta madre Eres un estúpido Ahora corre Corre como si tus pequeños cojoncitos de conejo dependieran de ello Y nunca, nunca, nunca Olvides las tres R's Rancio Recto Y tu re puta madre Pulsa el botón de acción para accionarme esta Ya, pendejotón, que llegar a la oficina hay mucho papeleo Seguro querrás estar al estilo aquí en Little Big, culo La verdad es que no me interesa La moda es solo un requisito de aceptación social El adaptarse a dicha es la representación de la debilidad intelectual ante el limitado desarrollo Le va a poner un vestido Le va a poner un vestido Puedo apreciar que no tienes amigos Ya me puedo largar de aquí Pulse el botón menú para acceder al pop Allí encontrarás a tu puta madre Pero me lleva la chingada Podrás elegir entre dos estilos Blanco casual O gris estiércol Cris estiércol En caso de calvitia corporal Puedes aumentar gradualmente con la flecha omnidireccional espacio Yo he visto Codo rectal ambiental nacional Sí Tu pelambrera corporea Tu pelambrera corporea Que dije entre distintos estilos Uno como el afro púbico La boicana púbica El pesca guapos púbico Y el que más me mola El de tu puta madre Ah pero que pendejada Pero que cosita más mona Has quedado tope igual Ya estoy hasta el pito Me largo de aquí tú Y tu puta voz me la turbomaman Que vacas Oh mira que has caído en una fosa séptica Es la fosa en donde desemboca todo el desecho de Little Big Cool Ay no mames No no mames Pero no te preocupes Estupidilla basura chupaortos Solo abre tu pop-it Elige la opción de reiniciar Y regresarás al principio Ah bueno Ah que pedo Mis indesinos Que está pasando Este eres tú Me lleva a la pinche chingada Hay que vuelva a empezar todo de nuevo Claro Ok Vamos allá Un mundo ideal Un mundo ideal ¿Era de eso? ¿Qué? Sí ¿Lo ves? Ah bueno Los pingüinos son los mejores ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Hola! ¿Lo llamaba la princesa? ¡Ayúdenme! Aladini Aladini Que viene Pocahontane No Pocahontane Jasmine 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 Sí ¡Ay te cuento Ya no mames No lo veías venir Neto Wey llevo un año y medio de terapia Ay ya ya Calma tus senos ¿Cómo haces eso? De repente apareces Es algo que aprendí Bueno ¿Qué carajo estoy haciendo aquí? ¿De qué hablas? Princesa Este es tu palacio ¿Princesa? Princesa Acompáñame En mi alfombra voladora A un viaje Luis Luis Tienes una orden de restricción Estás bajo libertad condicional Ok Confías en mí Vete a la mierda Confías Confías en mí What the fuck Confías en mí Confías en mí Está demasiado alto Demasiado alto Esta alfombra no tiene cinturones Y no ha de pasar ningún tipo de prueba de seguridad Ya cállate la Te voy a cantar una canción así bien romántica Y dice Yo te voy a enseñar Ay estás bien sabroso No me ha recordado así la canción ¿Cómo? Siempre tienes que ser así de inapropiado Te lo doy a mamá Que ya pendejo Que no mames ya floja pinche vieja Que no soy hembra Eso fue muy irresponsable y peligroso Aparte ya es muy tarde y debo regresar a mi casa para darle de comer a mi gato Ya son las Y este ¿Papá? Vaya pero que día tan feliz ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás vestido así? Bueno pues Luis habló conmigo para pedir tu mano No, no ¿Qué carajo está pasando? ¡Qué clase de pinche basura tienen en el cerebro! Hija ya estás fea y vieja Será mejor que aproveches antes de ser una hija ¿Señor, quiero tocarle un seno y no se deja? No ya hija, déjate ¡Que no soy hembra! No ya hija, déjate ¿Sabes? ¡Maldita sea papá! ¡Qué pedo! ¿Ya? ¿Quién es mi bendición? ¡Chuseno es mi hijo! ¡Chuseno! Los pingüinos son lo mejor tío ¡Puchamón 3! ¡Ojo! ¡Let's go! Vamos a ver qué ocurre en Puchamón Recapitulamos en Puchamón Acaba de atrapar un coso Que no hacía nada Ah, es verdad ¿No? ¿Algo así? No, motapod era Motapod Sí, motapod Motapod Coso gris ese No mames Llevo 3 días caminando Y traigo unas ganas bien mortales De excretar una res Necesito un baño Ok, un zutra Pokémon Pero aquí puedo tirar el top Oiga, aquí puedo liberar a Willy Disculpe Aquí puedo estacionarle el trailer No entiendo, señor Columpiar el tamarindo Preparar el pastel Mandarle un fax al diablo Disculpe Cagar, cagar Me está dando portazo la rata, chinga No, motapod No, motapod Arreglala Pero señor Está muerto Está muerto Me cae que va a estar bien pinche atómico este tronco ¿Las instalaciones están aseguradas? Pues, supongo Ah, bueno, porque el baño va a necesitar una ligera remodelación Que es esta mierda ¿Qué le pasó a mi Puchamón? Señor, esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero señor Te entregué un poderoso, vigoroso, herculeo, corpulento y robusto Chayrazar Nivel 300 Chayrazar Bien pitudo y venudo, peludote a punto de evolucionar a un Mew super Puchayajin fase 32 Y me entregas este trozo de mojón deforme Que lleva más de seis días muerto y en estado putrefacto ¿Me estás diciendo mentiroso? ¿Te estás dando cuenta del problema en el que te puedes meter? He sido un cliente distinguido durante los últimos 16 minutos Y es la primera vez que recibo un servicio tan mediocre No, mami ¿En dónde está el gerente? ¿Cuál es el problema? Que son iguales, de verdad No he visto Pokémon nunca En el centro Pokémon Las enfermeras Joy, que se llaman Son todas iguales Ya Y todas se llaman Joy Son todas iguales Son esta porquería Es el puchamón que usted nos trajo Suficiente, me voy a mear en las instalaciones No, 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 no Oh, Chayrazar, tú y yo seremos los mejores amigos de siempre ¿Le han dado como un Pokémon? Mi nombre es El Brocas Y soy el líder de este gimnasio Tu jefa en tanga, pendejo Va a atacar al gimnasio con su nuevo ¿Te logras vencer a mi Mojónix? ¿Será de la medalla tuano? Esa madre es un trozo gigante de mierda Es un puchamón perfectamente sano y con un gran corazón Sí Los puchamones sienten como tú y como yo No, en serio es una impresionante montaña de mierda, mira No puede identificar a ningún puchamón Eso es solo un trato gigante de mierda ¡Balea, maldito! Pues entrale, pinche puta Oye, necesitas moderar un poco tu lenguaje ¡Qué puteo! Madre mía El Brocas No pasa absolutamente nada ¡Éntrale, rata estúpida! ¡Bieca! Mohonic, ataque de terremoto Tsunami transversal No pasa absolutamente nada Porque solo es un trato gigante de mierda Está masticando Se lo está comiendo Ah, sí, a Pituchín le gusta comer mierda Aparentemente a Pituchín le gusta comer mierda Era un maldito trozo de... Que era un pinche trozo gigante de mierda Me tardé siete meses de juntarlo todo ¡Puta madre! ¡Qué asco! Dame la medalla, pinche niño Es un culo Ya Ahora es la medalla Ano Nuestro héroe ha vencido al Brocas en una batalla extremadamente pendeja En donde una pinche ardilla con un sistema motriz fallido Se comió una substancial cantidad de excremenes Sin embargo, ha conseguido la medalla Tuano Que solo demuestra que este mundo se está yendo a la mierda Y yo sigo aquí narrando con un salario mediocre y sin prestaciones ¿Cuál será el siguiente destino de nuestro héroe? ¿Qué clase de repercusiones traerá a Pituchuel comer cantidades colosales de heces fecales? ¿Cuándo podré asistir al dermatólogo para que atienda a este peligroso salpullido en mi zona genital? Todo esto y más en el próximo episodio de este show Pucha man, let's go Ok, lo veremos en el siguiente capítulo Caída libre, let's go Finalmente ha llegado la hora de cambiar el mundo Este es el día en el que se marcará un suceso que pondrá el planeta entero en un nuevo curso Por el que pasaré a la historia como un héroe Y se me aflojará de una vez por todas el resorte del calzón porque ya me tiene todo rosado Hoy, allá a la verga ¡Tregotanga! No, el pájaro de Twitter No, no, pobrecito ¡Ay, no! ¡Hostia! No, 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 no O sea, yendo al súper al comprar leche y casi me mata un pinche ogni ebrio Hashtag ya no hay respeto No, 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 espera, ya sé Hola, ¿qué hace? ¿Se masturba o qué hace? ¿Nos damos cuenta de que es un pájaro azul escribiendo en Twitter? Sí, claro, es el tema, ¿no? Es la... Sí O la que hace Soy un genio para esto Oye, pero neta si me cagué casi muero Hostia, la... La casa de Aps Y de hecho, el niño, mira, la chava El abuelo El abuelo Acaba de abrir la puerta de un avión Va a volver a abrir la puerta y se va a volver a tirar Tiene pinta Pero va a tirar alguno más Sí, va a morir aquí Vale Está lavándose las manos, entiendo Con permiso, gracias Ahí les va la ñonga ¿Cuál película lo están viendo? Ah, al final se muere la vieja No Ah, pues no, no sé No, pero no había... No, pero no había... Va a caer encima justo What the fuck Mira el sofá ¿Qué? Sí Ay, ahora qué pedo What the fuck No te creo Pendejo O sea, es que es todo una trama súper... En plan, se tira desde arriba, tal, no sé qué No tiene nada de sentido No me tiene una colleja No me cobe En fin El adivino Vamos 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 Sí, tú La pendejada esa sentada en el sillón Soy capaz de revelarte tu fortuna y predecir tu futuro Me interesa una pinche salchicha lo que tengas que decir Me interesa una pinche salchicha lo que tengas que decir Soy sumamente poderoso Es una farsa Estúpida Estoy viendo la tele ¿Te puedes largar a la puta chingada? Acércate, criatura Te revelaré todos los secretos Sí Está bien Claro Con una pendeja bola de cristal ¿Sabes qué? Te iba a decir que mañana te va a aplazar un pinche meteorito Pero te puedes ir mucho a la verga No mames Si fuera, fuera, fuera Te va a aplazar un meteorito Le tiro el meteorito Le tiro el meteorito Te enfrentarás al guerrero de los colmillos gigantes Ay, no te creo La morsa La morsa Yo no hago nada Estúpido imbécil de mierda Elimina la acumulación de energías negativas y estrés en tu espalda ¿Qué? Oye ¿Ya terminaste los reportes de julio y agosto? Sí, ya está en la base de datos Solo hay que enviarlas a la... ¡WTF! Es una bomba Necesitas una limpia ¡Esa es una pendejada! ¡No tienes poderes! ¡No tienes poderes! ¡Porque se va volando! ¡Porque se va volando! Volando, sí, sí Por la gana Perra Bueno, familia Pues hasta aquí, ¿vale? Porque el de... La leyenda de Mela no lo podemos reaccionar ¿Sabéis? Porque esto... Esa es automáticamente block No sé por qué Es como que esa parte de la serie de... No se puede ver No se puede Pero lo veremos luego, Sofía y yo Así que no os preocupéis Bueno, oye, pues Vétala a ver Temporada 2 completa Ya hemos terminado esta segunda parte ¿Qué tal, Sofía? Cuéntame con tus experiencias No tiene ningún sentido Te abre tu... Más allá Es que simplemente digo ¿Cómo a alguien se le ha podido ocurrir? Ya, es que son como en plan En plan La mínima tontería que se te pasa por la cabeza Lo más insentido del mundo En plan Voy a elaborar una historia Que nada Que no tenga relación con nada En plan Que sea raro y ya está Y ya está O sea, luego sí es verdad Que tiene sus medio historias por dentro, ¿no? Como las de Puchamón Y los pingüinos y tal Sí, pero Te lo vas asociando Se te hace gracioso Pero es como que no tiene sentido En general cuando aparecen Darker y Mecoboy Solos en plan Son cosas random Y luego ya el resto Pues son Alguna historia que otras Pero pensaba que íbamos a ver algo más De lo que es la La saga esta de Santa Claus Y todavía No hemos visto nada más Pero evoluciona Evoluciona chingón Así que Nada Espero que os haya gustado, chicos Dejen sule caso Suscribanse muy importante Y nos vemos Un mañana con más Chau Es el plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida No, no, no